Buenos días a todos y a todas. Bueno, plantear que para nosotros, para el Grupo Municipal Socialista, hoy es un día muy importante. Es un día que por fin estamos debatiendo el nuevo Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid. Un plan que queremos que es imprescindible. Planteamos y pensamos que es muy importante hacer un debate responsable. En ese sentido, bueno, hacer un par de referencias a la intervención anterior del portavoz de Ciudadanos. Cuando decimos que el plan es irreal, lo que realmente es irreal es plantear que va a haber una reducción de los inicios de contaminación sin disminuir el tráfico privado en la Ciudad de Madrid. Es absolutamente imposible no tomar medidas que vayan en el fomento de desincentivar el uso del coche privado. Si no lo hacemos, es inviable realmente conseguir los objetivos de este plan. Y, por cierto, ya que usted plantea que hay personas detrás de los números, yo le planteo que en el barrio de Batán hay personas que están viviendo en condiciones infrahumanas. Es una situación terrible y yo creo que deberíamos empezar a pensar más en todos y en todas cuando hacemos los discursos, porque plantear que el derecho a la movilidad, que está por encima del derecho a tener una mínima asistencia en estos barrios, lo consideramos tanto demagógico como muy poco coherente. Bueno, plantear que evidentemente estamos ante un problema de primera magnitud, estamos ante un problema que cuesta en Madrid 2.000 muertes prematuras por efectos de la contaminación, es un problema de salud pública, es una situación que el Grupo Municipal Socialista lleva planteándose hace muchos años, en nuestros programas electorales, en nuestro proyecto político, en las proposiciones que hemos llevado a este pleno. A lo largo de los años hemos defendido y defendemos un nuevo proyecto de ciudad, un nuevo modelo de ciudad, en todas sus vertientes, en un planteamiento de desarrollo urbano sostenible, en un fomento de transporte público, en una reordenación del espacio público, en una búsqueda de una movilidad sostenible realmente para hasta la ciudad. En este sentido, quiero hacer un recuerdo especial a personas que para mí han sido referentes, como es Eugenio Morales, que ya no está con nosotros, hacer un concejal que realmente siempre ha defendido y tuvo muy claro un montón de conceptos que últimamente hoy se ponen en duda, debates que eran de los años 80 y 90, como son los carriles bus, ahora mismo están poniendo en duda y se están planteando su no eficiencia. En ese sentido, pues un recuerdo a uno de los referentes máximos que hemos tenido. Y bueno, ya centrándonos en lo que es el plan de calidad del aire, había un borrador inicial que ya incluía muchas de las medidas que el Partido Socialista ha ido planteando en nuestros plenos y en las intervenciones diversas que hemos hecho a lo largo de esta legislatura y en anteriores, la creación de la PRD Centro, las mejoras de los sistemas de información, episodios de alta contaminación, el fomento de una movilidad sostenible, las bonificaciones fiscales para fomentar un cambio en el parque automovilístico de la ciudad. Aún así, consideramos que era un plan mejorable, que era un plan que podíamos actualizar. Hicimos 30 alegaciones, muchas de las cuales se tuvieron en cuenta. Alegaciones que fueron por hacer una numeración rápida como adaptación al cambio climático. Nosotros siempre hemos pensado y seguimos pensando que era más interesante tener dos planes diferentes, un plan de calidad del aire y un plan de cambio climático. Aún así, se han incluido una serie de acciones como los posibles riesgos y vulnerabilidades y tomar medidas prioritarias. También planteamos que en la flota de distribución urbana de mercancías, ampliar los plazos para adaptación de los vehículos. Evidentemente, estamos pidiendo un esfuerzo muy importante a los comerciales de nuestra ciudad, pero también entendemos que hay que pedirlo y hay que tener una cierta consideración hacia ellos, con lo cual planteamos hacer un equilibrio entre las medidas que tenemos que tomar y la adaptación que tenían que tener nuestros autónomos para no perjudicar al sector. Un compromiso de renovación del 100% de la flota de la EMT, una ampliación del 30% de plazas en aparcamientos para motos en calzada, creemos que es una medida muy importante y que se ha tenido en cuenta, implementar una red suficiente de carga rápida al espacio hasta acceso público. Hay un compromiso explícito que hemos conseguido por parte del equipo de Gobierno de instalar 15 puntos por parte del Ayuntamiento en el año 2018, seguir con la lucha por la gratuidad del transporte público en los episodios 3 y 4 de alta contaminación, un plan de deforestación de zonas de gradas que creemos que es fundamental para conseguir mejorar nuestra calidad del aire y, de paso, mejorar la habitabilidad de nuestra ciudad, implementar sistemas de información en tiempo real para aparcamientos, fomento de energías renovables con una hoja de ruta para ver cómo lo hacemos en el ámbito municipal, promover acuerdos y convenios con empresas para que las empresas se movilicen y sean corresponsables de la movilidad sostenible en la ciudad de Madrid. Y nosotros pensamos que todo esto nos lleva a un nuevo modelo de ciudad, en los parámetros, por cierto, de evolución de las grandes ciudades de nuestro entorno a nivel tanto europeo como mundial. Creemos que todo este tipo de actuaciones implican cambios, implican cambios muy importantes. Este tipo de cambios lo que hacen es adaptar la ciudad a las nuevas necesidades que tenemos. Evidentemente, planteamos que van a haber cambios en nuestra forma de desplazarnos, tenemos que cambiar nuestros hábitos, incluso vamos a tener cambios en la forma de relacionarnos, el tema de acondicionar más espacios públicos, lo que va a conseguir y lo que va a plantear es que va a haber nuevas formas de relación en nuestra propia ciudad. Creemos que tenemos que conseguir una movilidad universal, una movilidad accesible para todos y todas, para niños, para mayores, para personas con movilidad reducida. Cuando hablamos de movilidad, también tenemos que pensar en las personas que tienen dificultades para moverse por nuestra ciudad y para acceder tanto al transporte público. En ese sentido, no conseguimos entender cómo la renovación de la línea 5 de metro, que se hace durante todo el verano, que se cierra durante tres meses, no hacemos un plan para que sea accesible para todos los madrileños y madrileñas, independientemente de su situación. Nos parece incomprensible absolutamente que la Comunidad de Madrid no haya planteado esto. Tenemos que plantearnos que, inevitablemente, tiene que haber un cambio en la forma de desplazarnos, tiene que haber un cambio en cómo nos movemos por nuestra ciudad. Hay hábitos que son insostenibles, hay hábitos que realmente desde un punto de vista de eficiencia energética, desde un punto de vista de ocupación de vías públicas, desde un punto de vista de emisión de contaminación, no podemos seguir acertando, no podemos ir una persona en un vehículo y desplazarse por toda la ciudad de una lado para otro, eso es muy ineficiente. Son cambios que, dentro de unos años, evidentemente, se van a ver con mucha más normalidad y naturalidad y, de hecho, no se va a entender cómo no hicimos estas reformas antes. ¿Ustedes se imaginan, por poner un ejemplo, ahora mismo alguien fumado en un hospital público, en una sala de espera, se imaginan haciendo ese tipo de cosas? Pues ese tipo de cosas no se hacen porque hubo una ley, por un gobierno, en este caso el Partido Socialista, que fue la ley anti-tabaco, que se aprobó en 2005, que impidió un comportamiento que hasta ese momento era natural y estaba aceptado y unos años más tarde consideramos que es una absoluta barbaridad y a nadie se nos pasaría por la cabeza hacerlo. Es más, si viéramos a una persona haciéndolo, lo recriminaríamos de forma muy contundente. Nosotros pensamos que, pese a todos los mensajes que incluso en ese momento hubo, que sí iba a haber un caos en el sector hostelero, restauración, nosotros fuimos protagonistas de esos cambios, queremos ser protagonistas de los cambios que tiene que hacer la ciudad de Madrid, queremos mandar un mensaje de que tiene que haber unos cambios que vayan en dirección de una ciudad contaminada, con problemas de accesibilidad, donde el dominio del espacio público para automóviles masivo tiene que ir hacia una ciudad sostenible, una ciudad en la cual tiene que hacerse un modelo mucho más habitable y mucho más natural y mucho más razonable, pero para hacer esos cambios se necesitan una serie de situaciones. Una de ellas es que tiene que haber concienciación, tiene que haber participación, tiene que haber información pública, hay algunos procesos que ha hecho el equipo de gobierno en algunas actuaciones concretas que han carecido o al menos no han sido todo lo adecuado que pudiera ser, entonces en ese sentido si queremos ser copartizpes o hacer copartizpes a la ciudadanía tenemos que inevitablemente hacerlo en todos los sentidos, animamos al equipo de gobierno para que lo haga y luego fundamentalmente nosotros queremos lanzar un mensaje, Madrid va a ser capaz de hacer esto, vamos a ser capaces entre todos y todas de hacer los cambios que se necesitan. No es razonable pensar que Madrid va a ser de las pocas ciudades en el mundo que no es capaz de adaptarse y aclimatarse a una situación nueva, no somos menores que nadie, no somos menos que otras ciudades europeas o otras ciudades del mundo, vamos a ser capaces, lo vamos a hacer, pero para ello pedimos también al equipo de gobierno pese a todos los mensajes apocalípticos que algunos partidos políticos van a hacer y que van a hacer con el caos circulatorio, con situaciones de inaccesibilidad, etcétera, igual que se está haciendo en París, igual que se está haciendo en otras ciudades, vamos a ser capaces y lo que sí pedimos al equipo de gobierno es valentía, que acelere los cambios, que por ejemplo la APR de centro lo pongan de una vez en marcha, lo hemos exigido desde primer día de la legislatura, creemos que es una herramienta fundamental para organizar la movilidad de la ciudad, creemos que tiene que darse un cierto aire de aceleración de las medidas que se están tomando, pedimos también coherencia, tenemos que hacer los cambios en todos los desarrollos urbanísticos que se planteen, tienen que ser coherentes con un modelo de ciudad que planteamos, no puede ser que vayamos a planes de ciudad dispersos cuando analizamos la ciudad comparta, no puede ser que no hagamos modelos de desarrollos urbanísticos que no fomenten realmente que haya un transporte público eficiente, en ese sentido creemos que estamos ante una oportunidad, creemos que si somos valientes realmente podemos hacer un cambio transformador en la ciudad de Madrid, que puede ser realmente una cierta revolución tanto en la forma de comportarnos como en la forma de desplazarnos, nosotros pensamos y afirmamos de que es posible, que tenemos capacidad de sobra, Madrid no es inferior absolutamente a nadie en nuestro entorno, y lo que sí pedimos es cierta coherencia a todos y todas, coherencia, también en ese sentido les mandamos un mensaje al equipo de gobierno que haya una sola voz en los temas de movilidad, siempre les hemos dicho que consideramos que el reparto de competencias en dos áreas lo que está haciendo es dificultad un poco las posibilidades que tenemos de hacer transformaciones, eso lo hemos planteado en varios plenos y en varias situaciones, y sobre todo un mensaje de optimismo y un mensaje de tranquilidad hacia la ciudadanía. Vamos a ser totalmente capaces de hacerlo, nos gustaría que tanto Ciudadanos como el Partido Popular se plantearan realmente aportar y hacer un debate coherente y responsable a esto, tenemos un problema de salud pública fundamental y es un problema de salud pública de primera magnitud, nosotros creemos que ante eso los planteamientos partidistas no tienen cabida y yo, señores del Partido Popular sobre todo, ustedes que estoy seguro que son capaces que incluso alguna de las medidas que se han planteado las empezaron a hacer ustedes como los APR, hagan un ejercicio de responsabilidad, dejen el partidismo aparte y contribuyan a hacer una ciudad más habitable y más sostenible. Y en ese sentido la medida que todos participemos será así. Nosotros por supuesto vamos a estar ahí, vamos a estar con el equipo de gobierno trabajando, planificando las cosas y lo que sí pedimos es trabajo, es planificación, es sentarnos en una mesa y es diseñar una forma nueva de comportarnos en la ciudad y una forma nueva de diseñar nuestra ciudad que realmente lo necesitamos y la salud de los marinos y los marideños se lo merecen. Muchísimas gracias. 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 Gracias.